Todos los martes en el Foro Lucerna, en punto de las 8.30 de la noche, se presenta la obra La Madriguera, la cual aborda desde diferentes perspectivas el luto que se vive al interior de una familia tras la muerte intempestiva de un hijo. Siempre le he tenido... he tenido una relación extraña con la muerte porque nunca he tenido un familiar tan cercano que se me haya muerto. Nunca ha habido alguien tan, tan, tan... o sea, mis abuelos, pero es algo más natural. Este... entonces, cada día que pasa, yo tengo más miedo a que eso suceda, porque va a suceder, porque a todos nos sucede, porque es un proceso natural de la vida. Y cuando me convertí en mamá, pues ese miedo se convirtió en terror y lo tenía que trabajar de alguna manera. Y para mí hacer teatro es la manera en la que me entiendo con la vida y con lo que se transita como humano en la vida. Bajo la dirección de José Sampredo, el montaje se adentra en una atmósfera de profunda reflexión sobre la muerte y sus consecuencias. Son muchos los elementos a los que... pues que están en juego a la hora de atravesar una situación como esta. Uno de esos elementos es el perro. En este caso, cada quien tiene una opinión respecto de qué hacer con esas cosas, en este caso el perro. Y pues claro, para mi personaje, para Javier, es muy importante porque es un elemento... es un elemento que lo conecta directo con la situación de la pérdida. No solamente el público encuentra un mensaje profundo en esta obra, también los actores, como en el caso de la señora Margarita Sanz, han hallado reflexiones importantes sobre este tema. Nati, de alguna manera, ha podido sobrellevar 11 años de duelo con respecto a la muerte de su hijo. Y la van a ver, creo que ella ha podido convivir con esta ausencia. Y hay una esencia que ella dice en la obra que es muy importante y que yo creo en eso. Es ridículo, es estúpido tratar de evitar pensar en la ausencia de tu ser querido. No se debe hacer eso, al contrario. Con información de Manuel E. A. La Hobbs, Blabla Show.